Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hace días el presidente José María Aznar, o el expresidente José María Aznar de España, ironizó acerca de la cuestión de que Andrés Manuel López Obrador le pide a España que le pida perdón a México, por lo que sucedió en el tiempo de la conquista y las atrocidades que se cometieron en contra de los pueblos indígenas de este continente. Y debo decir que aunque Aznar diga que existen pueblos indígenas en este continente gracias a que ellos no los exterminaron a todos, la verdad es que hicieron mucho daño, trajeron enfermedades que no existían, saquearon miles de millones de pesos y toneladas de oro de los pueblos de aquí, masacraron a muchos, impusieron la fe católica a fuerza de plomo y de balas y de matanzas y cometieron un sinfín de atrocidades. Pero está bien, eso quedó en el pasado. Sin embargo, quiero decirles que aunque yo no estoy de acuerdo con la postura de López Obrador, en ningún sentido, ni cómo gobierna, ni cómo se expresa, ni mucho menos, no voté por él, nunca lo he hecho y siempre he estado en contra de su filosofía, sus ideas y su manera de actuar. No defiendo a Andrés Manuel, pero sí defiendo al pueblo de México, a México y a los pueblos aborígenes de este continente. Y debo decir que están muy equivocados a Aznar y las gentes que están ahí, al estar uno hablando y los otros aplaudiendo como borregos y les voy a decir por qué. Simplemente hablan de los incas y los incas no están en México, nunca estuvieron, desde ahí vamos a decir que están mal. Y el hecho de decir que Andrés Manuel es Andrés, gracias a los mayas y Manuel, gracias a los aztecas, a mí se me hace una falta de respeto para los descendientes de esas etnias nativas de este país y de parte del continente, de Centroamérica, sobre todo, incluso de los incas que están en Perú y Sudamérica. Entonces, partiendo de esa base, voy a comenzar el video para hacer algunas precisiones conforme este avance. Vamos a comenzar. Todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas. López. López. Eso es, vamos, es una mezcla. Los incas. Y Obrador de Santander, por mayor, por mayor, hombre, hombre. Bueno, aquí como podemos ver, todo mundo aplaude cuando dice, y usted cómo se llama, Andrés. Y todo el mundo aplaude, y está bien. Ya saben que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México y espero que él se esté burlando. Pero una vez que dice Andrés, por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, como este imbécil es López, dice es un mestizo y otro imbécil que no sabe nada de cultura ni de nada, dice que los incas, cuando los incas no tienen nada que ver en México, y después dice Obrador y se queda así como que no queriendo, porque los dos apellidos son españoletes, son gachupines. Que no se le olvide a este perro malagradecido, que México acogió a muchos españoles, que si bien es cierto, se les hizo como México siempre ha sido, con los brazos abiertos y con cariño se les acogió cuando era la época de Franco. Y ellos también aportaron aquí muchas cosas, como Luis Buñuel y varios más. Además, este tipo no tiene la menor idea de lo que está hablando. Al querer burlarse de Andrés Manuel López Obrador, se lleva en su discurso a los pueblos indígenas latinoamericanos, porque agarra desde los incas hasta los mayas, los aztecas, le faltaron los olmecas, chichimecas, tarahumaras y muchos más. Yo pienso que si va a ser una burla y si va a atacar a alguien, no puede dirigirse a los pueblos, que no sea estúpido ni sea un pendejo, porque cae al mismo nivel de ese cabrón. Yo no puedo decir que los españoles son igual de pendejos que este que tuvieron de presidente, porque no lo son. Aquí ha habido españoles muy valiosos, como les vuelvo a repetir, el cineasta Luis Buñuel y muchos más, que se me escapan a la memoria. Y México lo recibió con los brazos abiertos. Y sí, efectivamente, cuando ellos vinieron a conquistar, hicieron un desmadre, trajeron plagas, enfermedades, hicieron genocidios y pusieron la fe a base de chingazos, que no mame. Es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a hacer. Lo diga, lo diga quien lo diga. Bueno, eso de que no voy a pedir perdón y voy a engordar las filas de los que piden perdón, lo diga quien lo diga, pues habría que verlo, porque Aznar es un criminal de guerra y es un agachón. Se fue en rastras a ofrecerle sus servicios a George W. Bush, un asesino, para que España entrara en la guerra con Irak, con tal de tener algo de beneficios. Ahora bien, yo no sé de qué se siente tan orgulloso un tipo como este, que en los comicios dejó hecho garras a su partido. También, si se va a burlar de un imbécil como es Andrés Manuel López Obrador, que lo haga directamente hacia él, que no se meta con el pueblo. Es como si yo me pongo a ofender a los españoles, porque este es un imbécil, o zapatero, o el que gusten. No, señores. Yo no sé cómo habemos pueblos en los que, todos los pueblos del mundo a veces metemos la pata y tenemos a cada estúpido en el gobierno, como los españoles tuvieron a este imbécil y como nosotros tenemos a López Obrador. Pero este tipo no tiene nada de que mofarse, porque no tiene una sola virtud. A lo mejor hizo algunas gestiones buenas, pero de que es una gachón, es una gachón. Porque si Joe Biden le hubiera dicho algo, estuviera negociando, o simplemente no hace este tipo de declaraciones. Y que no diga que los anglosajones mataron a todos. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay reservas, India sí, en todos lados se cometieron tropelías. Nada más que a nosotros nos conquistaron los españoles. Y si no a nosotros, conquistaron a los pueblos originarios. Porque ahora nos conquistan pura chingada, por ejemplo. Ya no somos los vecinos pobres de aquel entonces. Ni tampoco somos los ricos. Pero ya la situación ha cambiado. Entonces, yo considero que todos esos que están ahí aplaudiéndole por cada pendejada que dice, son una bola de borregos adoctrinados que no sirven para nada. Lamiéndole los zapatos a un expresidente, no más por estar en el foro y con un reflector encima. Lo diga quien lo diga. Por defender la nación española, por defender la importancia histórica de la nación española, por defender las creaciones históricas de la nación española, por defender la historia de España con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores, yo estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón. Pues vaya que tiene bien arraigado un gran pecado capital, que es el primero de los siete, que es el orgullo. Porque debería de pedir perdón por ser un inepto para tener a raya el terrorismo. Recordemos lo que pasó con el 11S, el 11 de marzo allá en España, el atentado. Por otro lado, no solamente eso, sino que ha tenido varios tropiezos en el transcurso de su vida, en el transcurso de su carrera. Por ejemplo, la boda que tuvo, que fue un derroche también, y que le costó a su partido y su figura política se desvaluó mucho. Por lo mismo, que no pida perdón, que siga con su orgullo, porque así son ese tipo de personas, megalómanas, indecentes, rateras y serviles, porque son aprovechados. O sea, es obvio que España, digamosle así, en este momento y siempre ha tenido, digamos, un ejército más poderoso, una economía mejor que la de México, pero eso no significa que en México las cosas no hayan cambiado. No significa que pueda venir y querer desprestigiar a los pueblos nativos de este continente o de ningún otro, porque al desprestigiar a estos o al insultar a estos, insulta a todos. Lo único que hace ver es que es racista. Y le faltan bolas para decirle directamente a Andrés Manuel López Obrador lo que le tiene que decir. Si tanto le afectó que pidieran perdón y si tanto se siente ofendido por eso, pues que le hable por teléfono y le diga, o que venga. Pero no, en su afán de figurar sigue con esa pendejada. A nosotros ya hasta se nos había olvidado y jamás hemos tratado que nos pidan perdón. Nos vale madre el perdón de él y de cualquier presidente español. La amistad con los españoles es aparte, pero los presidentes, por mí, se pueden ir a la rechingada, todos los de aquí y los de allá. Pero había alguna cosa que hay que decir, porque el nuevo comunismo, el nuevo comunismo, o sea, allí hay el socialismo del siglo XXI, pero el nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo, que supone, pues que volver, como algunos están proponiendo, a las sociedades precolombinas, prehispánicas, que ya es proponer, que ya es proponer, pero sobre todo la cosa también, ¿quién lo propone? ¿Quién lo propone? ¿Y quién lo dice? Porque el indigenismo solamente puede ir contra España. Solo. No contra los Estados Unidos. No contra los Estados Unidos es otra cosa. El indigenismo solo puede ir contra España. Y eso lo tienen que saber muy bien, los españoles, si queremos hacer algo al respecto. Y otro problema está, ¿quién defiende eso? Yo no me voy a hacer referencia, este verano yo me he dedicado a leer las leyes de Indias y muchas otras cosas enormemente interesantes, y las misiones, y por qué en los territorios españoles las poblaciones indígenas existen y en los ingleses no existen. Por la diferencia es que los ingleses fueron exterminados todos y en los españoles no. Y para terminar vuelvo a repetir, no fueron exterminados todos, tienen otra ideología. En Estados Unidos existen reservas donde tienen sus propias leyes los indios americanos, siguen existiendo tribus. En todo el mundo hay diferentes tipos de razas que se siguen respetando y que se les ha dejado que sigan con sus usos y costumbres. Pero como vuelvo a repetir, son una bola de ignorantes que por azar del destino han llegado al poder. Porque son unos tramposos y obviamente llegan haciendo trampa, majeando gente y chingando al prójimo. Que platique del 11S, que platique de lo que tiene que hacer, que le pida perdón al pueblo español, no a nosotros, por no estar a la altura y protegerlos. ¿Qué fue lo que hizo? Hacer que la economía fuera más bollante. En esas fechas todo el mundo estuvo bien. En el mundo todo el mundo estuvo bien, menos Irak. China creció, nosotros crecimos, Rusia creció, con Putin. A todo el mundo le estuvo yendo bien. No hizo ningún mérito. Los catalanes florecieron con él. O sea, es un tipo despreciable. Bueno, los catalanes no tienen nada que ver en esto. Pero hizo todo lo posible por maltratarlos y por joderlos. Y son su pueblo, le guste o no. Entonces, pues yo diría que lo que debe hacer es callarse el hocico, por decencia, porque se defiende mejor callado. Y así como él puede decir una cosa, yo puedo decir otra. O sea, la libertad de expresión existe y por eso puede abrir el hocico de este tamaño y por eso Andrés Manuel López Obrador, que es un pendejo igual a él, puede abrirlo también. Pero yo también lo puedo abrir y por eso digo lo que digo. Entonces, para mí, José María Aznar es un pobre y reverendo pendejo junto con todos los aplaudidores de él. Y puede decir misa y todo lo que quiera, pero tiene las manos manchadas de sangre. Porque una semana antes de aceptar, mandar tropas a Irak, donde hubo niños desmembrados y una serie de asesinatos que califican como asesinatos de guerra, de lesa humanidad, él sabía, su jefe de seguridad y de inteligencia, le dijo una semana antes que en Irak no había armas de destrucción masiva. ¿Y qué fue lo que dijo él? Ahorita se los voy a poner con sus propias palabras para que no quede duda. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía cuando yo no lo sabía pues nadie lo sabía. Todo el mundo creía que la sabía, ¿sabes? Ahí lo tienen amigos y no me quiero extender más con un tema que no da para más. Es estar hablando de lo mismo y patinar en la misma mierda. Pero claro que si no lo sabía es porque es un imbécil y claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Porque yo que no era presidente ni he sido ni voy a ser presidente de ningún país sabía por los informes que leía en ese entonces los periodísticos y todas las voces que se alzaron para decir que no había armas de destrucción masiva que no las había. Habían entrado organismos internacionales a revisar y no encontraron nada sin embargo fue a lamerle las botas y agacharse y bajarse los calzones delante de George Butch qué dignidad puede tener un pobre pendejo como este y no defiendo a López Obrador porque está exactamente igual que él son un par de mentirosos buenos para nada lástima que hayan sido presidentes y que este esté en funciones.